¿Qué está leyendo? Estoy leyendo Lechuza a la Lechuza. ¿Vos lo leíste, Vicky? ¿Viste que las lechuzas son iguales a los búhos? Los búhos y las lechuzas no son iguales, son parecidas. Ay, menos mal que me avisaste que hay que grabar el especial Lechuza a la Lechuza con el lecturón. ¿Y si me equivocaba? No, no puede ser. Bueno, gracias por avisarme. Las lechuzas son las rapaces nocturnas y carnívoras, aunque algunas especies pueden tener mayor actividad durante el día. Las lechuzas tienen la capacidad de ver y escuchar a pequeñas fresas desde grandes distancias. Y también viven en ambientes urbanos y casas abandonadas. A pesar de que poseen el mismo orden que los búhos, existen diferencias entre ambos. Como la disposición de plumas en la cabeza, de a modo de orejas, que poseen muchos búhos. Las lechuzas tienen el cuerpo más pequeño que los búhos y sus cabezas en forma triangular o de corazón. Generalmente se alimentan de pequeños vertebrados, como ratones, lagartos y murciélagos. También de lombrices, araños y otros insectos. Sabían que los romanos sabían que las lechuzas eran aves furináneas. Como vuelan en la noche decían que eran aves de la muerte. Sin embargo, en el norte de Argentina, los pueblos originarios creen de buena suerte y que atraen el dinero. ¿Sabías que creían en Rumania que el sonido de las lechuzas era un lamento? Anunciaban la muerte. Es decir, que alguien iba a morir. Muchos tipos de lechuzas, con sus alas, pueden cazar animales o todo tipo de presas en los bosques. La manzana por estos bordes. ¡Chuza de la lechuza es mi mejor libro! ¡Nah! ¿Qué decir? ¡Cállate! ¡Este es mi mejor libro! ¿Qué hacen? ¡Qué hacen! ¡Están peleando como bebés! ¿Qué les dijo Bubugina? Si no, creemos que resolver los problemas no peleando, siempre hablando. ¡Bien! ¡Cállate! ¡Bien!